Y es muy importante lo que dices acerca del daño que se causan al cerebro. Su cerebro se termina de desarrollar, ya sabemos, hasta alrededor de los 25 años. Entonces, toda sustancia que ellos estén usando les va a afectar. En este caso, cuando estamos hablando acerca de la marihuana, ¿verdad? Si están vapeando marihuana, les está ocasionando problemas de memoria, problemas de cómo modular sus emociones. Hay muchas partes del cerebro que son afectadas y los jóvenes luego no saben de que se están causando todo este daño. Entonces, por eso es la importancia de que como papás tengamos esta conversación con nuestros hijos y les expliquemos acerca de los daños asociados con el uso de cualquier sustancia. En esta ocasión que estamos hablando acerca del vapeo y la marihuana. Gracias por ver el video.